Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Briss Mata, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos preparadas para ver a los dos, dos, tres, dos, 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 tres, dos, cuatro, cuatro, tres, dos, dos, tres, 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 tres. Y va a jugar Kevin Álvarez. Y va a estar Nailea en la transmisión en vivo apoyando a su novio Qué pareja tan top, en verdad Y pues bueno, ahorita vamos a dar la alineación con la que va a salir Kevin Álvarez Es la siguiente En la portería está Ustari Luego está Aguirre, Murillo, Tapias y Álvarez En el mediocampo tenemos a Chávez, a Hernández, a Iturbe, Zambuesa, Figueroa Y en la delantera a Dávila Sí, ya sé, en los últimos videos le he estado cambiando el nombre a los jugadores Renato, Romario Pero es que cabe mencionar que a ellos siempre los he confundido O sea, son hermanos y siempre he confundido el Romario con Renato Pero ya, ya estaré más atenta Tengo la cabeza no sé dónde Pero pues bueno, vamos a ver hoy cómo le va a los Tuzos Muy emocionada porque ya arranqué el partido Ya empezó el partido, amigos Pues ahora sí, con todo, con todo, Kevin Pero bueno, adelante Ay, qué nervios Siento que obviamente va a ganar este Kevin Álvarez O sea, no sé si haya alguien que lo pueda vencer Ay, es el segundo partido Una de esas sí, pero... Uy, ahí la trae la... Ahí la trae Zambu Bueno, fue un disparo medio flojo Pero bien, todo bien Está nervioso porque lo está viendo Nay Sí, seguramente Vean, ahí está Nay Está toda bonita Híjole, híjole Ahí la trae este Rodríguez de Cruz Azul No manches, no, no, no El Akán debe tener un gol Al Pachuca No manches Kevin Álvarez ¿Qué está sucediendo ahí? Dios mío, santísimo Ok No pasa nada Es el único cambio que haces hacer Ya la pasa Samuelsa La trae el Burrito Hernández La trae Zambu de nuevo Bien, bien, bien Vamos, vamos Ahí va, Kevin Sí, ahí le falló Ok, otra vez falta Qué paulero nos salió este Paserini Está muy agresivo Híjole, qué buen tiro Pero Chuy no las paró Y ahora sí ya está nerviosa No, es que Nay no está pariendo nerviosa Yo creo Pues lo está hablando Según yo, Nay Está hablando Y Kevin está escuchando lo que dice Nay Según yo Sí, según yo, sí Es que es Híjole, Chávez Ahí casi Lograba hacer algo Ok, ok Bien, ahí va Iturbe Ok, Kevin Ok, la trae Zambu Híjole Luis Chávez por ahí Ay, Dios mío Mi tele está hablando Cállate No, no Vamos, vamos Kevin Concéntrate Concéntrate Ok, la trae Iturbe Bien, bien, bien Vamos, vamos Vamos Híjole Es que Oh my God Ay, Dios mío Ahí la trae Cruz Azul otra vez La trae Alvarado Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, no, no No No, no, no Es en serio Obviamente Kevin está muy decepcionado ¿Qué está pasando? No pude creer Ok, bueno, ahí vamos Vamos, vamos, vamos Kevin No, no, no Ok No Híjole, no Bien, bien, bien Ahí la tiene Pachuco otra vez Chale Ok, ok Vamos, vamos, vamos La trae Iturbe La trae Chávez Andale, córrele, córrele Córrele Se va a Paz a Zambu Se la regresa a Chávez Se la da Iturbe Se la da a Chávez ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Oh my God! Bien, 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 bien Muy bien Muy bien Gol de Pachuca Kevin Álvarez Hace gol con Luis Chávez ¡Gol! ¡Todo el tiempo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción! Ok, vamos, vamos, vamos La trae, lo empatamos Tranquilos Minuto 36 Vamos en el minuto 36 Ok, ahí va Iturbe Ok, ok ¡Ay! ¡Falta! Se estrelló Se estrelló solito El burrito, creo, fue Ok, la trae Dávila La trae Chávez Ay, la trae Luis Chávez Ok, bien, bien, bien ¡Corre, corre, corre! Se la pasa Dávila ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Dávila! Muy apretado Tapias Dávila ¡Ay, Dios mío! Ahí se está Ok Bien, 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 bien La trae Luis Chávez Se la pasa ¡No! ¡Chit! Muy bien ¡Qué intenso! Está muy bueno este partido Bueno, ya acaba el primer tiempo Se agregan dos minutos La de Pigueroa Se la pasa a Luis Chávez Y se acabó ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Ya acabó el primer tiempo Ahora sí estoy teniendo ¡Ay, ahorita nos recuperamos! Esperemos Esperemos que sí Amigos, pues ya empezó el segundo tiempo Con todo Vamos ¡Ay, qué nervios! En verdad estoy nerviosa Nadie hizo ningún cambio Todo sigue igual Ok Ok Ok, ahí la trae Luis Chávez ¡Ay, falta! No, no, no No apareció, no Ahí la trae Samu ¡Dale, dale, dale, dale! Ahí estás, ahí estás Ahí va Dávila ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! Ya empatamos el partido Y Turbe metió el segundo gol Con un muy buen pase de Luis Chávez ¡Sí, qué bueno! ¡Qué buen pase! ¡Muy bien! Espero que pueda respirar otra vez ¡Kevin, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ya se aplicó Ya Estaba nerviosa al principio Yo creo ¡Ay, su mamá le va a dar un beso a Kevin Alvaro! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡No! ¡Qué buen espado! ¡Tiro de esquina! Ya, este Kevin ya Ya despertó Vamos, vamos, vamos Y obviamente Paserini ya se puso nervioso Va a hacer ahí, por ahí, unos cambios Ok, ahora vamos a ver qué es lo que modifica ¡Nervios! ¡Qué barbaridad! Otro gol Según yo, Luis Chávez metió gol justamente en ese partido Sí, sí, exacto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ahí está Robert de la Rosa Ah, salió Este Kevin no va a dar esa cosa Fue ese metió Robert de la Rosa Ok, eso fue la única modificación Vamos en el minuto 61, casi 62, amigos Yo sigo pensando que Kevin es bueno ¡No, no! ¡Ay! Ok, sí Ok, ahí la trae Iturbe ¡Mira, ahí la que están viviendo! Dale, dale, dale Bien, 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 bien Eso, eso, ahí la trae Ya, ya, sí, sí Se la pasa de la Rosa, se la regresa Iturbe ¡Gol! De Dávila, bien Eso, eso, empezó nervioso Kevin Yo creo que estaba nervioso porque nadie estaba viviéndolo Pero ya agarró la confianza en esa Zaria ¡Ay, bien! Y ya ¡3, 2! Así, así se remonta un partido, amigos Nos estaba agañando Kevin Álvarez Quería ponernos así de nerviosos a todos Ok, la trae Álvarez se la pasa ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Corre, corre! Ahí está Sonsa ¡Todo loco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gabila! Y gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué fácil estuvo esa! ¡Súper bien! 4, 2 ¡Qué barrio! Yo sabía, yo sabía que no nos podía fallar Kevin Álvarez ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Pero en qué momento entró Sonsa? Nunca vi en qué momento eso se cambió Ay, no, Ayla trae todo suelo Ya, ya, ya Bien, Murillo la saca Todo bajo control ¡Ahí va! ¡Otra vez solo! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Sí, no! Bueno, bien, ahí vamos, ahí vamos Vamos en el minuto 75, amigos 75 Vamos ganando 4, 2 Kevin en ti confiamos Y también en Nike Le da muy buena motivación Así es Otro, otro, otro ¡Ahí la tiene Dávila! ¡Pásala, pásala, pásala! ¡Pásala, pásala! ¡Oh, my God! ¡No, no, no, no! ¡Pásala, ya! ¡Pásala! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahí viene el brujo azul Sí, sí, sí ¡Ya la trae Caraglio! ¡La trae Rodríguez! Ya, ya, adiós ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡La tiene Moreno! ¡What the hell! ¡Tata! ¡No! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ok, la trae YouTube! ¡Ya! ¡Otro, otro, otro! Minuto 90 Ya agregaron 2 minutos Ya se va a acabar De hecho En cualquier momento ¡Ya! ¡Ya! ¡Se acabó! Así es como se gana un partido Así es como se gana un partido De la I Liga Engañándonos al principio Pensando que íbamos a perder Pero siempre confiamos en Kedin Álvarez ¡Ay, muy buen partido! Sinceramente, muy buen partido La verdad que estuvo bueno Ganamos Muy bien Perfecto Tení mucho Bueno, me dio Sí, la verdad que a mí también me dio miedo Pero estuvo bastante bueno el partido Y pues nosotros nos despedimos Nos vemos en el próximo partido De los Tuzos Yo les mando un beso enorme Denle like Suscríbanse Y que tengan Hasta la próxima Y quédense en casa